Arriba las mujeres Eso El amanecer Ya no es como ayer El punto de salida en el mundo Y no había temor Hoy busco y no encuentro La forma de verte No tengo la fuerza Olvida su amor Sé que soy cobarde Pero no lo niego Porque sin tus besos No puedo vivir No he tenido suerte en el amor Porque cuanto más seguro estoy Algo se cruce por mis sueños Y quedo solo otra vez Porque si el mundo es tan grande ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? Ya estoy cansado Me quiere tanto Y me recibe un dolor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Por su amor Me está matando esta pena ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Qué sentimiento! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 v Quiero oír tu voz, quiero escuchar de tus labios, te quiero. Y siempre junto a ti, hice caminar, hay que ser dar ejemplo al mundo, y de un amor de verdad. Hoy todo termina, ¿por qué me castigas, Señor? Como una mentira, acaba este amor. Lo que te ha dicho no es cierto, lo juro ante Dios, siempre he sido de ese oír, loco por tu amor. Sé que otra vida vas a comenzar, con el tiempo sé que me olvidarás, dirás adiós a tantas promesas, que juraste no olvidar. Yo seguiré mi camino sin ti, aunque de pronto me mate el dolor, me queda solo el bello recuerdo, que fui tu primer amor. Siento que muero por verla, por su amor me está matando esta pena. Siento que muero por verla. Siento que muero por verla, por su amor, y por su amor, y por su amor, y por su amor, me está matando esta pena.